Esta foto que va a mostrarle Juan Cruz, ¿sería de los barras que se ocuparon de la organización? Sí, pero mirá, estos mismos subieron la foto, y acá hay algo que más... ¿A dónde subieron la foto? ¿A quiénes son estos? Ahora te voy a mostrar, porque esto es impresionante, miren. ¿Estos son barras bravas de Racing? Son barras de Racing, confesos, con derecho de admisión, pero miren lo que te voy a mostrar ahora. El primero que está en la foto, de blanco, ese señor es Juan Francisco Sánchez Mateo. Tiene derecho de admisión, y miren la foto que te voy a mostrar ahora. ¿Qué significa que tiene derecho de admisión? No puede ingresar a la cancha de Racing porque tiene causas por barra. Y mirá lo que pasa ahí. ¿Este es el tipo? No, en abril. Eso fue en abril de este año. Pero, ebrienza ese, Juan. O sea que el barra brava que no puede ir el domingo a ver a Racing, sí pudo ir al estadio, y no solo eso, a trabajar para construir la seguridad del estadio del acto de Cristina. Y te voy a contar algo más todavía. Pablo Carrosa, que es un periodista especialista en el seguimiento de las barras del fútbol argentino, explicó y contó que la barra de Racing le cobró al kirchnerismo 5.000 pesos por cabeza. O sea, además de pagar supuestamente el estadio, el kirchnerismo le pagó a las barras para que hagan esto. ¿Qué crees? ¿Se acuerdan de Cristina cuando elogió a los barra bravas que hacían esos hombres que miran el partido de bala? Bueno, hace tres o cuatro semanas en Racing hubo una especie de despedida de un barra que murió, donde fue una especie de estas cosas que hacen los barras que despidan al que se muere dentro de la cancha. Racing le abrió las puertas de su campo de juego. ¿Y qué dijo Blanco? Blanco dijo, ¿qué barra no despide a su hincha dentro de un club? Está perfecto, dijo Blanco. Mirá, más imágenes, perdón. ¿Quién paga esto? Más imágenes de las pintadas que dejaron adentro del estadio. Ahora, hay un tema acá, ¿no? Te prestan la cancha, te alquilan. Es un acto democrático. Igual te insultás, ensuciás. Es homofóbico, ¿no? Lastimás. ¿Cuál es la educación ciudadana que se da de eso? Más que viven de patria. Más que viven de patria. ¿Qué vendés vos? ¿Qué vendés? ¿Odio? ¿Qué vendés? ¿Intolerancia? ¿Qué vendés? ¿Qué problemas que tiene el kirchnerismo? Yo sé que suena un poco horrible a este comentario, pero realmente me incomodo. ¿Qué dificultad que tiene el kirchnerismo para moverse en la legalidad, no? Podrían haber pedido el estadio, alquilarlo como debe ser. Seguramente ni siquiera está habilitado, porque vos sabés que cada vez que se hace un partido de fútbol se hace una habilitación provisoria. Esto no debe estar habilitado. No había salida de emergencia, seguramente. ¿Qué dificultades que tienen para manejarse dentro de la ley? Porque además, ¿para qué tenés que pintar la cancha, romper todo, llevar barra? Ahora, si lo podrías haber hecho bien. ¿Vos Rodi sostenés? No, de hecho el artículo 3 del Estatuto de Racing prohíbe las actividades políticas. Bueno, pero había, sobre eso, Mariel Rodi tenía información contradictoria, ¿no? Oye, leyendo, no, pero leyendo la letra fina del artículo 3, dice que hay una, si lo pueden, si lo tiene la producción, sería buenísimo, porque hay una parte que dice que no se puede, el club no se puede, no puede tener fines políticos. La palabra fines creo que se refiere al club solamente, que no puede tener, no, no, porque Néstor Kirchner lo usó para un acto, y ahora se usó, y no, no, no hay problema. Creo que el tema es sobre la actitud del club de hacer política. Exacto. O sea, que el club no puede hacer, ni siquiera, contar algo con eso. De hecho, perdón, de hecho, el, cambiemos, en la ciudad cierran ferro, Tato, es decir, cierran también un club de fútbol, no creo que termine lleno de pintada, ¿no? No, lo que pasa es que el tema de Mariel. El Estatuto de Ferro quizás es distinto al de Racing. No, no, ¿sabes cuál es el tema? Que si vos lo cedés gratis, estás haciendo militancia. Claro. Ese es el punto. Para que entendamos esto. Si vos lo prestás, estás haciendo militancia. Mira la interna. Si lo alquilás, no. Claro, la interna acá más importante es, Racing era uno de los pocos clubes que hasta, lo dijo, Lugones muchas veces, lo dijo el antecesor de Lugones, Racing, en el negocio que tiene Blanco con la Barra, o que es un negocio, era el de no mostrar, o sea, Racing nunca dio el derecho de admisión. A ver, para que nosotros entendamos... ¿Cómo se llama el gordo este? Juan Francisco Mena. ¿Y el herano? ¿Cómo dicen que este hombre no puede...? Juan Francisco Sánchez Mateo, perdón, Sánchez Mateo. A ver, pensemos en esto un segundo. Son los tres, los tres son... Perdón, Juan Cruz. Este hombre no puede entrar a la cancha de fútbol porque se lo ha catalogado como un violento, como un tipo peligroso para un acto público, como es un escenario público, como es una cancha de fútbol, un día de partido. Sin embargo, lo dejaron entrar para el acto de Cristina. Sí, para que... No solo eso, le pagaron 5 mil pesos para el acto de Cristina. Esto es tremendo, esto es tremendo. Mirá, esto fue en abril. En ese allanamiento que hubo, que en realidad fue una investigación que se hizo en marzo de este año, a comienzos de este año, hubo 30 barras de Racing detenidos, que de esa detención surge mucho de lo que fue luego el derecho de admisión, porque Blanco, Racing como institución, nunca presentó su derecho de admisión. Porque, ¿qué les pedís a la previa de los clubes? Ustedes muéstrenme una lista, porque qué mejor que los clubes para identificar a los barras. Racing nunca presentó eso, porque obviamente Blanco estaba jugando con la barra, porque en diciembre hay elecciones en Racing, y Blanco no quiere enfrentarse a la barra, porque quiere seguir siendo presidente de Racing. En esa detención de Mateo, que lo estamos viendo ahí... ¿Por qué era que lo habían detenido? Se cuesta armas de fuego, arma blanca, DNI truchos, carnet truchos, entradas de reventa, droga, todo eso se secuestró ahí. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ahora presentar un informe sobre la campaña, porque ya estamos a 5 días de... El viernes, 8 de la mañana termina la campaña. No hay más aviso, no hay más afiche, empieza la veda. Y el domingo se vota. Se está recalentando, esto agrega un poco de tensión a todo el escenario. El gobierno en realidad lo mira con bastante alivio casi a este escenario, pero dentro del peronismo hay un gran despelote, una gran incertidumbre alrededor de estas cosas que están pasando, como este escenario. Es muy impactante la imagen de la cancha. Ayer ahí está Scioli, ahí estaba Scioli, Daniel Scioli. Bueno, vamos a presentar el informe y seguimos analizando esto. Que vimos hoy que, como verán, tiene muchas aristas y mucha tela para cortar. Dale.